Dos sujetos no identificados hurtaron un local comercial ubicado en la calle Antonio de León frente a la iglesia del Carmen en el centro de esta ciudad, extrayendo una laptop con un valor de aproximadamente 14 mil pesos y dos teléfonos de 2 mil pesos cada uno. Los hechos se registraron a las 11 horas con 28 minutos de este sábado. Uno de los sujetos pidió informes sobre algunos artículos y al asegurarse que su cómplice estaba cerca del lugar amenazó al empleado con un arma de fuego, mientras que el segundo sujeto desconectaba la computadora portátil para meterla a su mochila. Segundos después tomó los teléfonos celulares y salió del lugar. ¡Gracias!